Hola, mi nombre es Yerifah Karima Soy de Costa Rica y soy bailarina, intérprete, coreógrafa, profesora El arte es lo que identifica a las personas, a la cultura y a todo lo que somos Hemos tenido una labor durante tres semanas Esto lo hemos denominado residencia artística Unos compañeros, coreógrafos, bailarines que han venido de las Américas Y nos han encontrado aquí y todo ha sido fenomenal Recuerdo bañarme en el río Bimbili y que después íbamos a buscar las guayabas Recuerdo que cuando éramos niños hacíamos juegos de la comba y el corero Recuerdo que con mi familia ir caminando hacia la frontera Definitivamente sí me gustaría regresar y participar La experiencia ha sido muy enriquecedora, muy satisfactoria Y a mí me gustan las artes en general Entonces me gusta la fusión de las artes, la danza, el teatro, la música Entonces siento que si vuelvo sería siempre dentro del área cultural y artístico Claro, bueno para mí todo es cultura, ¿verdad? Entonces sí, conocí Bini, conocí Eviveyín También un poco en el interior, acá en Bata Y lo siento muy cercano, muy cerca a mi casa, al Caribe La vegetación, las personas, las siento hermanas y hermanas Sí, ¿qué comida le ha gustado? ¿Has probado uno que te ha gustado? Sí, he probado varias, me gustó el Pepe Soup Aunque está muy picante, me sacó hasta las lágrimas En Dole, en Dole, en Dole Sí, he probado otras ¿Has probado la yuca? La yuca, sí, que nosotros no le llamamos yuca Le decimos, bueno no tenemos como llamar a lo que ustedes le llaman yuca Sino que la yuca es el tubérculo nada más Entonces eso lo he aprendido y he comido mucho plátano maduro ¿Has probado la pambucha? ¿La pambucha también? ¿Sí? La verdad, gracias y la verdad te felicito por la experiencia que has vivido Y que sigas viviendo más Gracias Que Dios te forme más de bendiciones Y que todo vaya bien Y bueno, gracias por aceptar esta entrevista Muchas gracias a ustedes también por recibirme de manera tan amorosa Y hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 Gracias